En una joyería del centro de la ciudad, ahí entre 4 y 5 individuos ingresaron al patio interno, a un patio interno de la joyería, previo a reducir y golpear al dueño de la misma, lo ingresan a una sala donde estaba su señora y sus dos hijos menores, le tapan los rostros, y luego de golpearlo, le sustraen joyas del salón comercial, le sustraen dinero en efectivo y se dan a fuga. Estas personas se suben a un vehículo, Cholorecorsa blanco, el cual agarra contramado por pasaje Tucumán, en ese interín personal policial de la recorrida los observa, ve esta situación, se inicia una persecución entre móviles de la comisaría primera, segunda e inclusive un móvil de la comisaría de la mujer, esto es a la altura de la escuela 724, ahí abandonan el vehículo, los malvivientes se dispersan, uno de ellos es aprendido a la altura de la rotonda del barrio Codepro, es una persona mayor de edad, de 30 años, con antecedentes policiales. Es un tema muy preocupante, muy preocupante, desde que estoy en la Cámara de Comercio más de 40 años, más de 40 años, 50 años, siempre fue lo mismo, dolorosamente va en aumento y grave, cada vez más grave, pensando en lo que lastiman, en un daño, en armas, la forma en que lo hacen, el horario que utilizan, ya no es que lo hacen a las 2 o 3 de la mañana, lo hacen en horario de comercio, y la Cámara tiene un teléfono directo con la policía, con alrededor de 200 comerciantes, y es todos los días la noticia de que alguien está haciendo el trabajo de mechera, pero bueno, es un robo permanente, y el que está al frente de un negocio, con las pocas ventas que hay hoy, y le pasan a robar lo poco que tiene, es muy doloroso. No sé si se ha incrementado, pero aunque se mantenga es malísimo, porque es todos los días, no es que pasa un día y después pasan 10 días y no pasa nada, no, es todos los días.